Ahora con el Instituto Geofísico del Perú, allí se encuentra nuestro compañero Brian Matías, con importante información. Brian, mientras que seguimos viendo estas imágenes de los rescatistas en Ciudad de México, cuéntanos, buenas noches, tu información. Efectivamente, Marisol, muy buenas noches. Tal como la has indicado, nos encontramos en el Instituto Geofísico del Perú, junto al presidente ejecutivo Hernán Otavera, para que nos responda algunas interrogantes precisamente respecto a lo ocurrido en México. La primera es, ¿qué similitudes existen entre México y el Perú, teniendo en cuenta el epicentro de este terremoto ocurrido en horas de la tarde? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, las fuentes que generan los sismos en México son muy similares a la de Perú. Los grandes sismos en México ocurren frente a la costa, producto de la colisión de la placa de Cocos con la placa mexicana. En el nuestro es la placa de Nazca con la placa sudamericana, producto de la colisión de ambos bloques de placas. En el Perú tenemos la corillera de los Andes y en México tenemos la corillera mexicana. Muy similar, entonces, la geografía. En el sur de México tenemos actividad volcánica, en el sur del Perú tenemos actividad volcánica. Por lo tanto, los sismos en México y en Perú se van a dar frente a la zona de costa y en la zona de cordillera, tal como ha pasado con el evento del día de hoy. En ese sentido, y esperemos no ocurra en nuestro país, otra de las interrogantes es de darse un sismo, un movimiento telúrico de esa magnitud o mayor. ¿Los daños serían los mismos? ¿Cómo reaccionaría las edificaciones en nuestro país? Bueno, en el sismo de hoy día, México se encuentra en plena sierra o en plena cordillera y el sismo ha ocurrido muy cerca de la ciudad de México. En el caso nuestro, Lima Metropolitana sería afectada por los sismos que ocurren frente a la zona de costa. Entonces, en el escenario que hemos visto, los daños que se han visto en el terremoto de México en este momento, es una clara imagen de lo que podría pasar en Lima. Un sismo de magnitud 7 con epicentro frente al mar probablemente genere el mismo nivel de daño estructural o de afectación a la persona. Hemos visto que la persona se ha perdido la vida por el colapso de viviendas. Igual en el Perú tenemos una gran cantidad de viviendas que no reúnen las condiciones necesarias para soportar el sacudimiento del suelo que generan estos sismos. Ahora, estamos hablando también en estos muebles que podríamos mencionar edificios de gran tamaño como se ha visto en las imágenes. Bueno, en el caso nuestro, los edificios en las zonas residenciales han sido construidos siguiendo la norma. Tendríamos que ver si realmente responden a los requerimientos de la actividad sísmica. Lo que sí es más de mayor riesgo son las viviendas que han sido autoconstruidas y por lo general se encuentran en los distritos nuevos que han crecido alrededor de Lima. Estamos hablando de Lima como epicentro, pero además en el Perú, ¿cuáles son los puntos críticos o que podrían estar vulnerables ante un movimiento telúrico de una magnitud similar a la de ocurrido en México? La actividad sísmica en nuestro país se concentra básicamente a lo largo de toda la costa peruana. Eso significa que cualquier ciudad o departamento que se encuentre en zona de costa va a ser afectada por sismos de magnitud bastante elevada, como históricamente han ocurrido. Pero también hemos dicho que a lo largo de la cordillera también son importantes la actividad sísmica. Y también todas las ciudades, departamentos que están en esa parte de la cordillera, históricamente también han sido afectadas por sismos. Quizás las únicas ciudades que se salgan en este mapa geográfico es la ciudad de Iquitos, es la ciudad de Madre de Dios, que no han tenido sismos y además están muy alejadas de la zona de cordillera. Entonces la idea es sencilla, donde uno tiene cordilleras tiene actividad sísmica. Vulnerable. Finalmente ya para ir terminando, ¿cuál sería la recomendación a esa manera de prevención y sobre todo para estar preparados ante, esperemos, no ocurra un movimiento de sismos? Bueno, los sismos son cíclicos en el tiempo y tienen que ocurrir en cualquier momento, en México, en nuestro país, o en Chile, en Ecuador y en Colombia. Pero yo creo que a raíz de lo que hemos visto, la población no debería preocuparse mucho en tratar de saber cuándo va a ocurrir el sismo, qué magnitud va a tener, sino que las imágenes nos están mostrándonos claramente que el problema son las estructuras, son las viviendas. Y es ahí donde tenemos que volcar nuestro esfuerzo, revisar nuestra vivienda, hablar con la familia, hacer nuestros propios simulacros. Es lo más importante en este momento. Bueno, compañera, no sé si tienes alguna consulta en estudio, Marisol. Sí, Brian, solamente para preguntarle al señor Tavera, ¿cuáles son las zonas en Lima con el suelo que tenga más riesgo ante un sismo? Bien, me preguntan en estudios en Lima, ¿cuáles son las zonas que tienen más riesgo? Bueno, desde el punto de vista estructural, tenemos que concentrarnos en las viviendas muy antiguas que hay en el centro histórico del Callao, en el centro histórico de Lima, en el Rima. Si hablamos del punto de vista de autoconstrucción, los institutos de Villa Salvador, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, el Agustino, Independencia, San Martín de Porras, Ventanilla, Lurín. Entonces, realmente involucra casi gran parte de todo lo que viene a ser Lima. Entonces, cualquier persona que quiera hacer una imagen de lo que podría pasar en Lima realmente, pues yo creo que lo que puede pasar está a la vista de todos. Bueno, bien, Marisol ha mencionado ya las zonas para estar prevenidos.